Debería estar cansado Debería haberte atado A la pata de la cama Para que no huyeras de eso Debería haber sido y no fue Deberíamos saber hacerlo Deberíamos sacarnos de la boca De corazón Deberíamos estar ardiendo Deberíamos faltar el que no se le enseñe el reloj Y es que nunca debería haberte escrito esta canción Deberíamos estar ardiendo